Hola, hola jardineros y jardineras, ¿cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega, espectacularmente bien. Les doy una bienvenida, pero súper, súper calurosa este canal. El día de hoy quería hacerles este video, porque les había prometido la vez pasada que le iba a hacer el video, de cómo abono yo mis plantas orgánicas con unos abonos que no enferman tus plantas, porque yo les he dicho en muchos videos que había hecho la brutalidad de estar abonando algunas plantas que con unas cáscaras de plátano, de papa, que de una cosa y la otra, y no lo estaba haciendo pues el proceso bien y eso me daba mucho mosco en las plantas, me las pudría, me les daba hongo, bueno, eso era una cosa horrible. Entonces yo ya las estoy abonando con cosas orgánicas y con químicas, obviamente, estoy intercalando el abono de ellas, entonces quería compartirles a ustedes cómo lo hago. Yo lo hago en todas las plantas, lo pueden hacer en todo tipo de plantas, entonces espero que se queden hasta el final del video para que no se pierdan nada y ustedes hagan este proceso con estos abonos que sé que le van a hacer de mucha ayuda en sus jardines, en sus plantas, entonces comencemos y no hablemos tanto. Oiga, les quería mostrar esta mamacita que tengo por aquí, ¿no le parece esto muy lindo? Una cosa muy preciosa, muy hermosa, ¿ah? Y aquí, vean cómo tengo estas lindas, los santurios que le hicimos el trasplante. Bueno, a eso no vinimos, a eso no vinimos. Vamos a comenzar a mostrarles con qué estoy abonando con abonos orgánicos que jamás le van a podrir sus plantas, entonces comencemos. Bueno, quiero que me acompañen, yo voy a hacerlo con mis plantas de allá afuera. Oiga, les cuento que mis plantas están sufriendo un poco cuando no es el verano, es el invierno, pero bueno, hay que afrontar todo. Un calor, ¡uy Dios mío! Entonces, voy por eso, voy a ponerle orgánico, porque ustedes saben que el orgánico retiene un poco la humedad y todo eso. Aquí tengo el primer abono, que es el humus de lombriz. Entonces, yo lo que hago es, yo en los sustratos de mis plantas, ustedes saben que yo le pongo un poquito de humus de lombriz, no se puede poner mucho porque ustedes saben que retiene la humedad. Entonces, por eso le hago este proceso, para que ellas absorban todos los nutrientes del humus, pero no se van a encharcar las plantas. De esta manera, yo cojo en un balde y pongo, voy a poner unos tres basaditos de esto, de humus de lombriz. Entonces, yo cojo, la echo en un balde, en un balde y voy, dejo que esto se llene. Ustedes lo pueden dejar de un día para otro, de un día para otro, para que se concentre más, pues, el humus de lombriz en agua. O sea, ya vamos a ir a mi jardín a mirar cómo lo van a hacer. Pues, es muy sencillo y es algo que, pues, se pueden conseguir en cualquier lado. El humus de lombriz, se los recomiendo mucho hacerlo de esa manera. Entonces, otra cosa que vamos a utilizar, que yo, Angélica Martínez, utilizo también en mis plantas, es la cáscara de huevo. Me parece súper espectacular utilizar esta cáscara de huevo. Yo las dejo, las recojo, las pongo a secar en el sol hasta que esté así. No me gusta licuarlo, sino que me gusta que queden así más bien enterito. Ustedes saben que la cáscara de huevo le aporta muchísimo calcio a sus plantas. Y también es un material que, pues, funciona también como algo drenante, poroso, que hace que las raíces siempre de sus plantas estén como más aireadas. Entonces, vamos a ir hasta allá. Ah, pero también les iba a mostrar otra cosa que también lo hago muy seguido, que me gusta utilizar mucho, y es la ceniza. La ceniza es súper buena para los frutales y todo eso, pero sirve también para la floración de sus plantas. Ya les voy a decir cómo la vamos a utilizar. Bueno, mis plantas están sufriendo demasiado con este calor. Ustedes saben que yo les había dicho que estaban en un invierno. Ya entramos en verano, arreglaron la vía, acá es carretera destapada, ese polvero tan horrible. Por eso las van a ver un poquito como, un poquito no, muy, muy sucias sus hojas. Entonces, también me toca, mañana, si Dios quiere, me voy a poder darle un baño a todas estas plantas, porque está muy, muy empolvada. Sino que es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que uno las baña y sigue el polvo de aquí para allá para acá y se vuelven peor. Entonces, uno no sabe qué es peor. Yo, personalmente, lo hago de esta manera, vean. Vamos a hacerlo con esta plantita, con esta fucsia o bailarina que tenemos por acá. Recuerden, también, quítale las hojitas, las flores secas. Entonces, usted lo que va a hacer es, va a remover por encima, como va a mover todo este sustrato que tienen ellas por encima, para oxigenar la tierra, oxigenar, perdón, las raíces. Entonces, vamos a empezar a ponerle lo que es la cáscara de huevo. Súper importante que muevan la tierra. Porque les voy a mostrar algo por acá, por esta otra. Esta, vea cómo está, como más apelmazadita. Entonces, si usted coge y la deja así, tan dura, pues las raíces van a estar ahí, apeñuscadas, y no van a recibir los nutrientes que le vamos a dar. Entonces, por eso es súper importante que hagan esto. Sus plantitas se lo van a agradecer, que usted les mueva esto. Y ahí sí le ponga la cascarita de huevo, denle el calcio que ellas necesitan, para ponerse preciosas, divinas, que tengan flores, que tengan, bueno, se pongan muy hermosas. De esta manera le va a poner la cáscara de huevo. Angélica, ¿y cómo haces con la ceniza? También de la misma manera. Vamos a darle los mismos, el mismo proceso. Le va a poner ceniza, pero muy poquita. Oye, esto se lo puede hacer el mismo día. Le puede poner la cáscara de huevo, la ceniza, ya que removió todo el sustrato. Entonces, ahí le va a echar también el poquito de ceniza. La ceniza es muy poquita. Yo desde que empecé a utilizar esta ceniza, les digo que la verdad he visto como más resultado. O será como yo les hago tanta cosita, tanto cariño, tanto amor. Ellas me agradecen regalándome flores. Entonces, este proceso se los hago yo a todas. Una de las plantas que uno no puede ponerle tampoco humus de lombriz demasiado son estas begonias. Ustedes saben que estas plantas no resisten tanta humedad en el sustrato. Entonces, pero si quieren, si les gusta, les encanta que les pongan el humus de lombriz. Entonces, lo que usted va a hacer es lo va a dejar entonces en el agua y ustedes van a empezar a hacerle el riego. Yo no sé si ustedes no se han visto el video, si se lo miraron, cómo cultivo yo estas plantas. Les enseñé cómo cultivarlas desde cero para que tengan, pues, mucha floración. Les dure muchísimo. Entonces, les recomiendo que si no se lo han visto, vayan y se lo miren. Usted coge el humus de lombriz y solo las va a regar con el agua del humus. No les va a echar el humus. Miren qué flores tan hermosas, tan espectacularmente. Guau. Ay, yo sí presumo muchísimo a estas mamacitas porque ellas son muy agradecidas. Me regalan muchísimas flores. Me dura mucho. Miren, el humus de lombriz, o sea, el que queda en el fondo, ustedes cogen y la riegan, ¿cierto? Y todo el humus va a quedar en el fondo del balde. Usted ese humus lo que va a hacer es coge como usted me imagino que es mamá plantil y papá plantil que tiene tierrita por ahí guardada. Usted va a coger ese humus que va a quedar en el fondo del balde y va a coger y lo va a revolver con la tierra, con el sustrato. O sea, usted va a decir, no, Angélica, es que yo cogí y ya utilicé el agua y boté el humus. No, usted lo va a utilizar. Lo va a poner en esa tierra para cuando vaya a trasplantar una plantica ya esté también ahí con ese abono. Oiga, les quería mostrar. Miren, miren, no más miren cómo está esto de empolvado. Vean la cantidad de polvo que tiene esto. Qué pesar de mis plantas. La verdad estoy muy preocupada por eso. Me tiene súper preocupada porque este polvo, ustedes saben que ellas respiran y todo es por sus hojitas y al estar tan saturadas de polvo pues se van a deteriorar y a poner feitas. Ustedes saben el video que yo les hice de este cactus que estaba súper, súper florecido. No hace como un mes que yo les subí ese video a ustedes y vean, ya le pasó un poco la floración. Por eso les digo que los cactus de Navidad son unas plantas súper espectaculares que florecen muchísimo. Vean, ya le pasó la floración que tenía y vean cómo viene otra vez lleno. Pero vean, para florecer absolutamente todas las puntas están llenas de botones para florecer. Entonces yo les hablo desde la base, desde mi experiencia, de cómo me funciona, cómo me va bien, qué me funciona y qué no. Entonces, y si ustedes pueden ver el sustrato, yo ya hace como unos 15 días les había echado la ceniza que no sé si de pronto puedan ver un poquito que está la ceniza por aquí encimita y me ha dado un resultado espectacular la ceniza para la floración. Si ustedes tienen frutales también se los recomiendo porque son espectacularmente guau para las plantas. Entonces, voy a terminar dándole el riego con este hummus. Por acá tengo muchísimos más. Vean esos también. Esos besitos que le florecen tanto también. Y les digo, oiga, ustedes pongan en práctica. Oiga, si ustedes de pronto manejan otro tipo de abono orgánico que no sea, por ejemplo, que la cáscara de plátano y la papa que echasela ahí porque yo la verdad eso me fue súper mal. Como dice el dicho, me fue como perro en misa echándole la cáscara de papa, de plátano, todo eso ahí en la maceta. No, ya no. Miren el pequeño cortecito ahí que les mostré que pasó un carro y ahí es el polvero todo el día para la gripa y todo. Miren cómo están estas plantas. O sea, esto es lo que me da más tristeza que la verdad. No sé qué voy a hacer. Miren cómo están llenas de polvo y eso por más que lo haga todos los días, eso es como caso perdido. La verdad, estoy súper preocupada. No sé, me va a tocar mandar a pavimentar aquí al frente de la casa. Ay no. O si no, me va a tocar poner una polisombra, no sé, pero esto sí me tiene muy preocupada porque esto pone las planticas muy, muy feas y todas están así. No es por falta de cuidado ni nada de eso, sino mire, esto como algo casual se me sale de las manos pero bueno, trataremos de tenerlas hidratadas, de tenerlas con buen abonito, que pase la temporada al menos y estén y pasen ellas y se pongan hermosas. Vean el cactus que les había dicho que tenía por allá también. Este lo hicimos en el, hicimos el trasplante en el video que le hice de los cactus de Navidad, de cómo cuidarlos, cómo hacer para que florezcan. Por ahí una suscriptora me escribió Angélica que cómo hacía para hacer florecer estos cactus. Por acá está el otro, vean el esqueje que saqué también, ¿se acuerdan? Los que miraron ese video, miren que aquí está el esqueje, vean, ya va a florecer y vean que no es bobada de Angélica. Se acuerdan que él no tenía, no tenía estos botoncitos para florecer y hace aproximadamente un mes y vean cómo están. Vean, dando aquí para florecer y vean la flor ya que me regaló. O sea que aquí es con evidencias. Aquí no le estamos hablando nada de que esto no funciona porque primero se prueba aquí que sí funcione y todo y ahí sí se les comparte a ustedes. Miren cómo está ese sol tan caliente y miren cómo están empolvadas. Vean lo linda, lo preciosa que está mi plantita y vean. Oiga, cuando ustedes están estas dalias que pesar súper lindas, preciosas y vean cómo se me la acabó la babosa. Oiga, las babosas no le gusta para nada que usted le ponga esta cáscara de huevo súper súper buena. Le voy a echar a esta, no le había echado precisamente porque quería mostrarles a ustedes aquí en un video de cómo está, miren, y le voy a echar esta cáscara de huevo y en unos póngale en unos 15 días, unos 15 días, a partir de hoy es 12, hoy es 12 de julio del 2024. Entonces, le voy a echar esa cáscarita de huevo y verán en unos 15 días de que cómo se va a recuperar su follaje y ya estas babosas, no sé por qué motivo, circunstancia, no le gusta, no sé si será por lo que es como vidriosa la cáscara de huevo, pero ellas no le gusta donde los sustratos tienen esta materia. Entonces, voy a seguir el riego de estas mamacitas, todas con el humus del hombrizo, ya, si ustedes quieren tener, una vez es como les decía anteriormente en el video, en los videos anteriores, uno se pone que no sabe qué hacer, pero les súper recomiendo hacerle este proceso a sus plantitas, de la ceniza, del humus de lombriz y la cáscara de huevo, para mí han sido una cosa espectacular, me ha funcionado súper bien y es algo que jamás le va a podrir sus plantas, deje de estar poniéndole ese poco de cosas, todo lo que le dicen que, porque vea, la mayoría de las plantas se mueren porque nosotros nos ponemos a echarle esas cáscaras de plátano, de papa, de todo eso y eso lo que hace es traer bichos, traer hongos y todo eso, es muy bueno cuando usted hace todo el proceso, no estoy diciendo que es malo, pero nosotros no dejamos que pase su proceso de descomposición, eso tiene que pasar aproximadamente tres, cuatro meses, cinco meses que ya eso se vuelva tierra y usted aplicárselo a sus plantas, al contrario, no lo vayan a hacer porque se murió, así me pasó a mí con muchísimas plantas, entonces no quiero que usted vaya a hacer lo mismo, matar sus plantas, oyeron, entonces vamos a seguir por aquí echándole a estas a estas bailarinas que ya les echamos la semilla, les echamos la cascarita de huevo, miren esta preciosura de flor cómoda esta flor tan grande ustedes habían miren mi mano y vean esta flor tan grande ustedes habían visto una mamacita así de preciosa que merece un pico bueno oigan mis amores entonces espero que hayan aprendido un poco de este video que pongan en práctica no solo mirar sino probar a ver cómo les bajó sus plantas a mí me les dejó con evidencias que ustedes hacen parte de todos esos videos que hago y por eso me gusta mostrarles el antes y el después se les quiere muchísimo que Dios los bendiga un fuerte abrazo para todos se me cuidan y siempre bienvenidos aquí a Jardineando con Angélica con Angélica con Angélica